¡Suscríbete al canal! Ven Espíritu Santo Diga ven a renovar mi corazón Espíritu Santo Ven a renovar mi vida Ven a renovar mi alma Renueva este don que hay en nosotros Que hemos recibido cuando alguien nos impuso las manos Una renovación No podemos imponer las manos en esta noche Espíritu Santo Pero tú estás aquí en medio de nosotros Derrama una renovación sobre todos los hermanos que están aquí Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven a fortalecernos Ven a renovarnos Ven a Concedanos una nueva infusión de tus gracias De tus dones De tu poder Ven Espíritu Santo Ven Para la gloria del Padre y del Hijo Y a una sola voz decimos bendito y alabalo sea Señor Gloria a ti Espíritu Santo Hermano que se oiga esta alabanza Dígalo bendito y alabalo sea gloria a ti oh Dios Bendito y alabalo sea gloria, gloria alabanza a ti Mi alma te alaba Dios Mi corazón te alora Todo mi ser te alaba Alabado y glorificado sea santo, santo, santo Gloria a ti Dios Bendito y alabalo y exalzado Engrandecido y glorificado seas Dios Gloria a ti Dios Esta noche de Tres principales frutos del Espíritu Santo Que voy a hablar Cuando una persona recibe Recibe el Espíritu Santo Tiene que notar Esas tres cosas que les voy a decir En esta noche Una predica muy sencilla Pero al mismo tiempo Creo que es bueno reflexionarnos Si verdaderamente nosotros tenemos Ese Espíritu Si ese Espíritu se mueve en nuestro corazón Como deseamos, como queremos Si tú no tienes esas tres cosas Que les voy a decir Ponga un puntito de interrogación Si de verdad tienes el Espíritu Santo Hay una canción Que creo que dice Si tienes el Espíritu de Dios Que se te note ¿Verdad? Es muy fácil decir que uno tiene Pero la pregunta es ¿Te notas Que eres una persona llena del Espíritu Santo? Dile al hermano que está a tu lado eso ¿Te notas que estás lleno del Espíritu Santo? Ustedes saben que Hay una persona Que fue a hacer un retiro Y esa persona Recibió el Espíritu Santo Y cuando Recibió esa presencia El Espíritu Santo Fue a su comunidad Y cuando llegó a su comunidad Ella fue a hablar con el sacerdote Padre Ese fin de semana Yo fui a un retiro Y yo recibí el Espíritu Santo Y vieras como Me siento fortalecida Y esa señora dice Pero padre sabes Deberías tú hacer ese retiro Para que te llene del Espíritu Santo Y el padre dijo Bueno Yo tengo ya el Espíritu Santo Y esa señora dice Pero padre no Es que tú tienes que experimentar eso Lo que yo experimenté Vagan ese retiro Para que te llene del Espíritu Santo Y el padre dijo Bueno Yo tengo más Espíritu Santo que tú Porque yo tengo El sacramento de la orden Ustedes no lo tienen El Espíritu Santo Cuando yo oro Ya no es más pan Es el cuerpo y la sangre De Cristo Y esa señora No padre no Tienes que ir Y el padre decía No, no Pero ya yo tengo El Espíritu Santo Y esa persona dijo Bueno padre Déjame orar entonces Para que se nota Que tengas el Espíritu Santo Es muy fácil decirles Yo tengo el Espíritu Santo Pero La verdad, la verdad Es cuando uno empieza A tener un discernimiento Y examinarnos Realmente tienes tú El Espíritu Santo Ustedes saben que Es un instrumento de Dios Que Dios utilizó Incluso Timoteo tiene dos cartas En la segunda carta De Timoteo Dice esas palabras aquí Fíjense Eso está en Segunda Timoteo Capítulo 1 A partir del versículo 3 A recordarte siempre A recordarte siempre En mis oraciones Eso es San Pablo Hablando a su hijo Timoteo A recordarse siempre En mis oraciones De día y de noche Doy gracias a Dios A quien sirvo Con conciencia limpia ¿Cómo sirvió a él? Conciencia limpia Como sirvieron también Mis antepasados Y dice Versículo 4 Me acuerdo siempre De tus lágrimas Y quisiera verte Para llenarme de alegría Que corazón de pastor Tenía San Pablo Recordaba día y noche De su hijo Pero no solamente eso Se acordaba De las lágrimas De Timoteo Y quisiera verte Para llenarme de alegría Entonces Versículo 5 Dice Me acuerdo De la fe sincera Que tienes Y dice Primero tuvieron Su abuela Loida Y tu madre Eunice Y estoy seguro Que también Tú la tienes Antiparéntesis La mamá de Timoteo Era una mujer de Dios Y su abuela también Y San Pablo Conoció la mamá Y la abuela Y lo escribió Aquí dice Me acuerdo De la fe sincera Que tienes Bueno Primero tuvieron Tu madre Y también Dice así Tu abuela Loida Y tu madre Eunice Que la fe Se transmite A los hijos Tú que eres Una persona De fe Una madre De fe Un papá De fe Eso se transmite A los chiquitos También Nosotros Pusimos la canción Ahí Que este Abra el cielo Y Sara Estaba en la parte De atrás Papá Regresa esa canción Y mientras Íbamos para Boston Sara Atrás Una vez más Papá Ella no quiere Parar de escuchar La canción Que se abra El cielo Y mientras Iba para Boston Sara Y que se abra El cielo Muévete Señor Dice Ajá La fe se transmite A los niños Ahí en el carro Se llama Sara cantando Y clamando a Dios Mientras nosotros Estamos en las calles De Boston Y sigue El versículo 6 Aquí está la primera Recomendación Para los tres frutos Que le voy a dar Dice San Pablo a Timoteo Por eso te recomiendo Que avives El fuego Del don de Dios Te dio Cuando te impuse Las manos La primera Recomendación A San Pablo Antes de hablar De los tres Grandes frutos De una persona Que está llena Del Espíritu Santo Es Avives El don de Dios El fuego Del don de Dios Que tú recibiste Cuando te impuse Las manos Ustedes saben Que una persona Cuando te Una persona sabia Cuando te va A corregir Esa persona Te llega como Primero Echándote flores Y yo veo San Pablo Así mismo ¿Verdad? San Pablo dice Bueno Me alegra Mi hijo ¿Cómo me gustaría Verte? Y me acuerdo De las lágrimas Que tuviste Y acuerdo De la fe Que tienes Bueno Primero tuviste Su mamá Y su abuela Y aquí En el versículo 6 Viene la primera Recomendación Y la primera Recomendación es Te recomiendo Timoteo Que avives El fuego Del don Que Dios Te dio Cuando te impuse Las manos Palabra de Dios Yo sé Yo sé que Todos ustedes Aquí Recibieron El Espíritu Santo Tienen Una vida De oración Mi recomendación A ustedes Mis hermanos Para que no Se apague El fuego Del Espíritu Santo Es Avive Cada asemblea De oración Nosotros Clamamos El Espíritu Santo Siempre empezamos Una asemblea De oración Pidiendo El Espíritu Santo ¿Por qué? Porque no hay Nada que hacer Si nosotros No Reconocemos La presencia Del Espíritu Santo Él es el primero Entonces Primera recomendación Para saber De los tres Grandes frutos Es Todos los días Toda la semana Tenemos que avivar Ese don de Dios Porque si uno No aviva Se va apagando Este fuego Nosotros vimos Personas Que han recibido Muchas bendiciones Y han hecho Muchos retiros Pero no perseveran Y el mundo Lo arropa Las cosas De este mundo Cada vez más Va apagando Ese fuego Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque la persona No aviva Y mi hermano Si uno No ora Si uno No busca A Dios No aviva Ese fuego Se va apagando Entonces La primera Recomendación De Timoteo Es Yo te recomiendo Que avives El don de Dios Que usted Recibió ¿Cuándo? Cuando te impuso Las manos Y mi pregunta Para ustedes es ¿Cuál fue la última vez Que te impusieron Las manos? El último retiro ¿Verdad? Trate de no quedar Mucho tiempo Sin de que alguien Imponga sus manos Sobre ti Y clame la presencia Del Espíritu Santo Que eso es de gran beneficio Y yo pienso Que eso es lo que Me tiene parado Aquí Porque cada retiro Alguien está orando Por mí Alguien me está Imponiendo las manos Y cuando ya uno Ora por todo el mundo Uno va a ser Inca Óyeme Nosotros también Necesitamos Ven y ora por mí Para que yo reciba El Espíritu Santo Entonces la recomendación Aquí es No solamente Avives el don de Dios Pero vaya a un retiro Donde alguien Va a imponer Las manos Sobre ti Y va a decir Reciba El Espíritu Santo Ahora Cuidado No permite Que todo el mundo Imponga las manos Porque En eso de la imposición De manos Se puede Contaminar Cuando no es una persona Que lo está preparada Para hacerlo Pero ¿Cuál fue la última vez Que te impusieron las manos? Pero vamos Porque en el versículo 7 Habla de los tres grandes frutos Del Espíritu Santo Y aquí dice Pues Dios No te ha dado Un espíritu de temor Sino un espíritu de poder Amor Y dominio propio Tres Grandes frutos De una persona Que tiene el Espíritu Santo En el corazón Amor Poder ¿Y qué? Dominio propio Tres grandes frutos Repiten conmigo Amor Segundo Poder Y el tercero Dominio propio Tres grandes frutos De una persona Que verdaderamente Ha recibido Una renovación Del Espíritu Santo Y está en la caminada El primero es Amor Amor a Dios Y a los hermanos La palabra dice Si tú dices Que ama a Dios Que no ve Y no ama A tu hermano Que ve Eres un mentiroso Y no conoces A Dios Una persona Que está en la iglesia Todos los días Pero no se nota Que tú eres Que tú eres una persona Que ama a tus hermanos El Espíritu Santo No está en ti El primero Gran fruto El Espíritu Santo Es El Espíritu Santo Pone en tu corazón Un amor a Dios Que tú no tenías Antes Es algo Que 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 mientras yo estaba Ahí atrás Yo veía a la gente Levantando el corazón Y yo no sé Una muchacha Aquí en este lado Que levantaba el corazón Y mientras yo veía La mano de ella Me inspiró a alabar Y glorificar a Dios Hay algo dentro de ti Que te va a hacer Amar a Dios Y también A tu hermano Que se note Ese amor en ti Por los demás Ese es un gran Primer fruto El Espíritu Santo Tienes tu amor Amor a Dios Deseo por Dios Deseo de estar En la presencia De Dios Deseo de alabar A Dios Deseo de adorar Deseo de estar En su presencia La semana pasada Me acuerdo Que yo quería Que llegara a la asamblea Porque yo quería Estar con ustedes Alabando y glorificando A Dios Amor a Dios El Espíritu Santo Te pone ese amor Que uno no tenía antes Es el que viene Llena Y que te jala a Dios Segundo gran fruto Del Espíritu Santo Es Poder Y el poder Se puede traducir De muchas maneras La primera manera La primera manera es Poder para dejar El mundo La carne Y Satanás Los tres enemigos Del alma Antes de conocer A Dios La cerveza Te dominaba Entonces ahora Tu recibe Esta fortaleza Para dejar El pecado Para dejar Todo lo que te domina Y te lleva Lejos de Dios Pero también El poder Aquí se aplica De la presencia De Dios Que se va a derramar Por medio de ti Si en tu casa O si en su trabajo O con tus amigos Nadie te se acercó A ti Y te dijo Mira Te ve diferente Hay algo diferente Hay algo diferente En ti Que se note Que tu tienes Algo diferente Yo me acuerdo Que cuando Conocí el Espíritu Santo Estaba en el high school Aquí de Somerville Y yo tenía Clases Con unas muchachas Evangélicas Ella no sabía Que yo era católico Y una ocasión Ellas se acercaron A mi Y me preguntaron Que iglesia Que tu participas Y dice No yo voy A la iglesia católica Tu eres católico Se asustaron Primero Y fue tanto Cuando yo dije Que iba a un grupo Que un día Ellas vinieron Y participaron Del grupo De nosotros Estaban ahí Porque yo dije Que ahí nosotros Alabamos Y glorificamos A Dios Cuando tu estás Lleno del Espíritu Santo Se nota Que hay una fuerza El poder Del Espíritu Santo Que se emana De ti Y va a ser Ciertas ocasiones De tu vida Que pasará Cosas como Que raras Por ejemplo Una persona Que viene Busca Un consejo Y mientras tu Estás hablando En el consejo La persona Empieza a llorar La fuerza De Dios Personas Que se acercan A ti Dicen Óyeme Tu como que Yo siento Una gran paz Cuando yo Comparto contigo Porque la presencia De Dios Está en ti Y esa presencia Como que se deja Sentir a los demás Ahora Si tu Todo el tiempo Tienes la cara Fea Malhumorado No se nota Que tienes El Espíritu Santo Usted sabe Que el rostro Expresa Lo que uno Tiene en el corazón En el alma Por ejemplo Mirando A todos Ustedes Fácilmente Yo veo A las personas Que en ese momento Están sufriendo ¿Por qué? Porque tu tienes Como un rostro Triste Una cara Triste Personas Que tiene Muchas heridas Es muy fácil Ver una persona Que tiene Muchas heridas Por mirar En los rostros Pero cuando Una persona También está llena Del Espíritu Santo Se le nota Que tu estás llena Por ejemplo Aquí yo veo Algunas personas Que están Muy agotados Que no significa Que están vacíos Del Espíritu Santo No Tiene un agotamiento Normal y natural Porque te levantaste Hoy muy temprano Y trabajaste Todo el día No significa Que tu estás Vacío Del Espíritu Santo Por eso Pero yo estoy Predicando Y yo veo Que tu estás Así Tiene un agotamiento Arriba Pero hay otras Personas Que tienen Una tristeza Arriba Y eso Se le nota Así Como Cuando una persona Tiene mucha paz Por ejemplo Un sacerdote De Minnesota Él estaba En New York Cuando visitó Madre Teresa De Calcuta Y sabe Lo que nos dijo Ese sacerdote Que cuando Madre Teresa De Calcuta Entró En la catedral De New York Todo el mundo Empezó a llorar Y él dice Yo no entendí Una palabra Que ella dijo Nada Pero Todo el mundo Empezamos a llorar Que es lo que pasó Ahí Una persona Llena Del Espíritu Santo Yo me acuerdo Mis hermanos En aquellos Tiempos Que venía El padre Roberto Letierre Yo estaba En mi piano Él siempre pedía Que uno Quedaba haciendo Un fundito El piano Cuando él Estaba predicando Mira Yo no sé Pero Estamos en Nunca me olvido En la iglesia Grande Donde El padre Roberto Predicaba Caminando Si se acuerda Tuvo un momento Daniel Que el padre Roberto Me miró Así Y me da Hasta deseo De llorar Cuando yo me acuerdo Que la mirada De él Fue tan penetrante A mi alma Que yo En ese momento Empecé a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar ¿Por qué? Porque La presencia De Dios Se emanaba De él Entonces Una persona Que está llena Del Espíritu Santo Se manifiesta Esa presencia Y yo me acuerdo Que nosotros Estábamos En California Me tocaba La prédica Después de un receso Y yo En ese momento Todos los que Estaban haciendo Retiro Estaban tomando Café Y yo estaba Pasando por un pasillo Pasando por ellos Me deparé Me deparé Con un hermano Que estaba Sentado En una silla Así Y cuando Pasé por él Yo dije ¿Cómo está Mi hermano? Y toqué Así en el hombro De él Y él Bien, bien Y me fui Ese hombre Después Dio su testemunio Que él Estaba decidido A dejar El retiro A irse Pero cuando Yo pasé Y le toqué Y dije Hermano ¿Cómo está? Dice que Entró algo En él Que él No podía Parar De llorar Hasta el momento Que él Fue a la charla Y dijo Yo no tengo Que salirme De aquí Poder El Espíritu Santo Levanta la mano Lo que tienes Esposo En la casa Cuando tú Llegas hoy Después del grupo Míralo Dele una mirada A su esposo Para ver si se le nota El Espíritu Santo Que usted está Llevando al grupo Míralo A ver Ustedes saben Que Santo Cura Dars Tenía el don De la mirada También el Padre Rufos Que murió Tiempo atrás También tenía El don De la mirada Y sabe Lo que es El don De la mirada Es que Mientras tú Mira a una persona Esa persona Recibe Como algo En el corazón Empieza a llorar O es liberada O recibe Una sanación Pide al Espíritu Santo Para cuando Llegues en tu casa Hoy Usted nunca sabe Lo que puede pasar Con el Espíritu Santo Llegue diferente Llegue a su trabajo Diferente Que se note Que tú eres Una persona Que está llena Del Espíritu Usted sabe Que hay personas Que uno mira Y no te miren En los ojos Cuando uno A veces yo voy a atender Personas que te miran Y quieren Están hablando contigo Pero Se encuentran Mirando para abajo Están hablando contigo Pero mirando para abajo Ese es un signo Predica está llegando O no está llegando Hay personas Que predican Que nadie El mensaje No está llegando Y el peor De todo Esa Que el que Está predicando Tampoco Se enteró De que el mensaje No está llegando Quieren Una falta De discernimiento Más que esa Que el que Esté predicando No captó De que el mensaje No está llegando Todo eso Con la mirada Cuando tú Que estás llena Del Espíritu Santo Y quieres comunicar A Dios A las personas No tenga miedo De mirar a los ojos Y hablar Y dejar que el Espíritu Santo Se mueve Por medio de eso Primer gran fruto Que hablé era El segundo Poder Espíritu Santo Se mueve Por medio de ti Y el tercero Es hermano Dominio propio Que fruto Más glorioso Es Ese es Ese es Un verdadero fruto Que es Dominio propio Tiempo atrás Yo hablaba De mi mamá Con ese tema Es que El Espíritu Santo Te va dando Dominio Por las cosas Que te domina Tú eres Un hombre Enfermo Con la sexualidad Con la pornografía Recibió El Espíritu Santo El Espíritu Santo Empieza a darte Dominio De eso Tú eres una persona Que fácilmente Habla mal De las personas O inventa O inventa Chismes Todo eso El Espíritu Santo Empieza a darte Dominio propio Tú tienes un carácter Insoportable El Espíritu Santo Va diciendo Tranquilo Quédate tranquilo Mira Dominio propio Es algo Tan maravilloso Y es Un arma Tan fuerte Que tenemos Para aquellos Que nos conocen Porque cuando Tú eres Una mujer Gritona Que grita Dos Tres veces Al día Y pasa un día De que tú No has gritado O sea La mujer Sabia No grita Usted sabe Que cuando Mi esposa Me habla Así Vamos a sentar Aquí Que necesitamos Hablar Yo dije Ay Viene Cosa fuerte Yo dije En 15 años De matrimonio Yo nunca He visto Mi esposa Gritando Sobre la casa Y todo Pero cuando Ella dice Vamos a sentar Aquí Que necesitamos Hablar De algo Yo invoco San Miguel Arcángel El Espíritu Santo Ayúdame Porque aquí Yo sé Que el asunto Va a ser fuerte Entonces Pero Yo conocí Ella Sí Eso Eso No es Ningún Testemunio Porque La propia Personalidad Es así De ella Pero Imagínate Una mujer Que grita Todos los días Recibió El Espíritu Santo Y ahora Tu esposo Empieza a ver De que ya Tú no eres La misma Gritora Que antes Tú estás dando Un mensaje A tu esposo Algo pasó Ustedes saben Que mucha gente Que va a los retiros Llegan ahí Por el testemunio De sus esposos Y dicen ellos Yo estoy aquí Por el cambio Que ha tenido Mi esposo En la casa Wow Es dominio propio Dominio propio Que el Señor Mis hermanos Nos llene Tanto Del Espíritu Santo Para que Esos tres Frutos En nosotros Sea visible Así sea Amén Ponemos de pie Todos Abra sus manos Cierra los ojos Como San Pablo Dijo Te recomiendo Que avives El fuego Del don Que Dios Te dio Cuando te impuse Las manos En ese momento Queremos pedir El Espíritu Santo Yo sé ya que Clamamos El Espíritu Santo Pero nunca Es demasiado Uno nunca Va a estar Tan lleno Del Espíritu Santo Para decir No te necesito Más Hermano Deja El Espíritu Santo Venir Sobre ti Acuerdan Que el pasaje Decía Porque Dios No te ha dado Un espíritu De temor Una persona Que no tiene El Espíritu Santo El temor Lo domina El temor Te domina Temor de que Hay cuatro Tipos de temor De un hombre De Satanás De una circunstancia Que tú Tienes Tiene miedo San Pablo Dice a Timoteo Porque Dios No te ha dado Un espíritu De temor Todos nosotros Tenemos Miedos Y niveles De miedos Pero acuérdate Hermano Algo Que la fuerza Del Espíritu Santo La fortaleza Del Espíritu Santo Te hace vencer Cualquier temor Que tú tienes Cuando Verdaderamente El Espíritu Santo Habita en ti Empieza a vencer Lo que te domina Te da fortaleza Te da dominio propio Poner amor En tu corazón Incluso hemos visto Personas En los retiros Que dicen Yo perdono A la persona Que mató Mi hijo Dios mío Una persona Tiene que estar Muy llena Del Espíritu Santo Para perdonar A alguien Que mató El hijo Pero El Espíritu Santo Hace Entonces La presencia Del Espíritu Santo Hermano Fortalece Cualquier tipo De temor Que tienes Por eso Espíritu Santo Nosotros tenemos Un tesoro De precio Incalculable No hay precio No hay nada Que uno puede Hacer Con las cosas De este mundo Para comprar El Espíritu Santo No Solamente hay que Abrir el corazón Y por eso Espíritu Santo En ese momento Nosotros Te clamamos Como personas Que te conocemos Que hemos recibido De ti Y que estamos Ya en esta Caminada En este camino En este camino Donde hemos Dejado Ya tantas Cosas Aquí hay Tanta Persona Que Hay personas Que ha dejado Drogas Alcoholismo Adulterio Gangas Aquí hay Personas Que han Parado De robar ¿Por qué? Porque El Espíritu Santo Vino Sobre ti Mi oración Espíritu Santo Es Ven a renovar En nosotros Esa presencia Que hemos recibido En un retiro En una misa O en un momento Renuévanos Levanta sus manos Hermano En una sola voz Decimos Ven Espíritu Santo Diga Ven a renovar Mi corazón Espíritu Santo Ven a renovar Mi vida Ven a renovar Mi alma Renueva Este don Que hay En nosotros Que hemos recibido Cuando alguien Nos impuso Las manos Una renovación No podemos Imponer las manos En esta noche Espíritu Santo Pero Tú estás aquí En medio De nosotros Derrama una renovación Sobre todos los hermanos Que están aquí Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven a fortalecernos Ven a renovarnos Ven a Concedanos una nueva infusión De tus gracias De tus dones De tu poder Ven Espíritu Santo Ven Ven Para la gloria Del Padre Y del Hijo Y a una sola voz Decimos Bendito y alabalo Sea Señor Gloria a ti Espíritu Santo Hermano Que se oiga Esta alabanza Dígalo Bendito y alabalo Sea gloria A ti Bendito y alabalo Sea gloria Gloria Alabanza A ti Mi alma Te alaba Dios Mi corazón Te alora Todo mi ser Te alaba Alabado Y glorificado Sea santo 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 Gloria A ti Bendito y alabalo Y exalzado Engrandecido Glorificado Sea Dios Gloria Alabanza A ti Bendito y alabalo Seguimos cantando Al Señor Y disfrutando De esa presencia Y si Si tiene que llorar Llore Hermano Hermana Porque Esta noche Para muchas personas Es como que tú estuvieras En un desierto Caminando Caminando Pero ha encontrado El agua Que esos momentitos Que el Señor Nos permite En su presencia Y disfruta De Si sientes Que tus manos Poco a poco Se levantan Es el Espíritu Es el Espíritu De Dios Es el Espíritu De Dios Si sientes Tu corazón Tu corazón Devolviéndote La alegría De vivir Te está tocando Tu corazón El agua El agua De su amor Quédate tocar por él y sanará todas tus heridas Quédate tocar por él y te darás una nueva vía Quédate tocar por él y sanará todas tus heridas Quédate tocar por él y te darás una nueva vía Te está tocando tu corazón Devolviéndote la alegría de vivir Te está tocando tu corazón Y te está dando de mí El agua de su amor Bendito seas Gloria a ti, alabanza Te amo Espíritu Santo Te adoro Cuántas veces tú me has levantado Cuántas veces me he sentido cansado Pero tú nunca me has abandonado Cuántas veces he sentido sin fuerzas Y una oración tú viene y me renueva Espíritu Santo de verdad yo te amo Yo te alabo Y soy orgulloso de servirte a ti De verdad Me has sorprendido Con las cosas que tú haces Y yo te agradezco Espíritu de Dios Por dar esa fortaleza que día a día derrama en nuestras vidas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.